La División Cuartel Octava del Calafate llevó a cabo hace algunas horas un simulacro de incendio y evacuación. Esto ocurrió en el Hotel Kostenaike. Este evento se desarrolló el día martes pasado, contó con la participación activa del personal de esta división, así como también con la colaboración del Comando de Patrullas. Este simulacro que se inició cerca de las 3 de la tarde con la movilización hacia el sector de la cocina de este hotel, donde se simuló un incendio controlado. Además, se procedió a la evacuación del personal presente en el lugar, garantizando así la seguridad de todos los ocupantes de este establecimiento hotelero. La labor estuvo supervisada por el oficial, su inspector Miguel Aguirre y la oficial ayudante Pilar Ayala, quienes estuvieron acompañados también por el personal del Comando de Patrullas, bajo la dirección del Sargento I Rivarola. Tras la ejecución, el simulacro concluye sin incidentes, ocurre a las 3 y cuarto de la tarde y se destaca entonces el compromiso y también todo lo que tiene que ver con la cuestión profesional demostrado por todos los involucrados en esta importante actividad, que tiene que ver por sobre todas las cosas con la prevención y la seguridad, tanto de quienes trabajan y cumplen sus funciones en el sector de la hotelería aquí en el Calafate, como así también por los efectivos policiales y sobre todo por quienes integran la División de Bomberos del Calafate. Así lo informó entonces la División Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz. Gracias por ver el video.